La querida Organización Benéfica para Animales del Reino Unido de Meghan Markle, Mayhew, ha emitido un comunicado sobre la suspensión de sus proyectos en Afganistán debido a la crisis actual. La Organización Benéfica, fundada en 1886 y de la cual la duquesa de Sussex es patrocinadora, emitió un comunicado de Twitter explicando que sus programas en curso basados en la región han cesado debido a la toma de poder de los talibanes. La devastadora declaración se refiere a la preocupación continua de los seguidores debido al equipo que la Organización Benéfica ha basado en Afganistán para sus proyectos en curso. La Organización Benéfica, cuyo trabajo ayuda a abordar las causas del abandono y la negligencia de los animales y apoya a las personas vulnerables para que se queden con sus mascotas de compañía, se ha visto afectada por los eventos en la región cuando los talibanes tomaron el control después de 20 años de guerra. El comunicado confirmó que el trabajo no puede continuar debido a las condiciones actuales, al decir, Mayhew, Afganistán ha estado operando dos programas en Kabul, vacunación masiva contra la rabia y castración. Ambos programas permanecen suspendidos. La organización con sede en Londres, que trabaja para mejorar la vida de perros, gatos y personas en comunidades tanto a nivel local como internacional, confirmó que permanecen en contacto regular con su equipo y partes interesadas en el terreno y que protegen su seguridad, es la «prioridad absoluta» de la Organización Benéfica. Kabul, la capital de Afganistán, ha sido tomada por extremistas yihadistas durante la semana pasada y es el lugar para la evacuación de emergencia de ciudadanos en medio de la crisis. Ya se ha evacuado a miles de afganos, civiles y militares, pero el proceso sigue en curso. Mencionan que no son la única organización de bienestar animal que se ha visto afectada por la devastación en Afganistán, donde los talibanes están tomando el control de las principales ciudades mientras los residentes buscan refugio en otros lugares. En el comunicado se refieren a sus intenciones para el futuro diciendo, si las circunstancias lo permiten, esperamos continuar con estos programas. También se refirieron al hecho de que nunca tuvieron ni tienen un refugio en Kabul, donde los animales necesitarían ser rescatados o realojados pero que estaban ofreciendo apoyo a otros en la región en un esfuerzo colectivo. La declaración dice como nosotros somos conscientes de que las otras organizaciones de bienestar animal en Afganistán, Kabul también están haciendo todo lo posible para manejar la compleja situación. Nos apoyamos unos a otros en el suelo donde podemos. Megan se contactó personalmente con Maygex en 2019 para ofrecer su apoyo y se convirtió en la primera patrona real de la organización benéfica. La duquesa tiene un compromiso compartido con la causa para mejorar la vida de los animales y las personas y según el sitio web de Maygex, la duquesa ha entendido desde hace mucho tiempo la conexión entre el bienestar animal y comunitario. Durante la duquesa, la duquesa agradeció a los amantes de los animales por su apoyo al trabajo de Maygex. En su carta abierta reconoció que la pandemia de COVID-19 destacó la importancia de la comunidad y la conexión. Ella escribió Su ayuda ha significado que, a pesar de las dificultades, Maygex ha podido continuar brindando un apoyo vital a los perros y gatos y las comunidades que los rodean. ¡Gracias!